Vamos a ver qué pasa con las decoraciones de Halloween ahora. Estamos con nuestra compañera y amiga Melody. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Todo espectacular, te estamos escuchando increíble. Contanos un poquito dónde estás todo, contanos un poquito todo. Así vamos recorriendo. Bueno, estamos en lo que llamamos las casas, las brownstones de Upper East Time. Son las casas históricas de Nueva York. Y en este momento, generalmente creo que es de 1960, por la gentrificación y todo, se empezó a hacer lo que es Trick or Trick, truco, dulce truco, que es la tradición de Halloween. Y acá la gente decora las casas, se gasta presupuestos monumentales. Lo sé. Y miren a estos amigos que tenemos acá en la puerta de Halloween para festejar. Ah, mirá, 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 claro. Se pusieron las pilas con los Skeletors. Sí. Y cada uno más original que el otro, la verdad. Están muy bien, ¿eh? Están más escritidos. No es como cuadra por cuadra, sino que vas a una cuadra, una casa, vas a otra, aparece otra. Pero bueno, en esta cuadra aparecieron varias seguidas. Mis sueños vivían en esa casa. Tenemos a los estudiantes de Voldemort por ahí. Mirá, el fantasma ese. Ah, no, parece más Casper. Más Casper, sí. Ahora vamos a hacer competencias. Vas a mostrar varias. Vamos a hacer competencias, a ver cuál nos gusta más. Esta es la primera que está mostrando Melody. Bueno. Vamos con la primera. Ahí, no, o sea, está muy bien. Mirá el look de Melody. Mirá cómo está el look de Melody. Genia, Melody, ¿eh? Tiene un aire de Shakira en los noventa. Sí. Estamos en vivo recorriendo, ¿eh? La ciudad de Nueva York, amigos. Halloween. Hay otras que no se gastan nada directamente. Esas son mis casas, la casa en la que yo quisiera vivir. ¿Sabes cómo se llaman esas casas? Brownstone. Sí, Brownstone. Ah, Brownstone. Son viejísimas. Ah, no Tom House. ¿No son Tom House? No, son distintos. Eso depende, depende del ladrillo y cosas así. Bueno, bien, no sabemos bien, pero estamos ahí. A ver, las arañas, mirá. En vez de esqueletos, tenemos a alguien que optó por las arañas. Bien, 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 no está mal. Yo le doy más de los esqueletos. Sí, para mí, Melody, sí, coincido con vos, amiga. No estoy para tanta araña, amiga. ¿En Argentina también decoran así o no tanto? No, ni en Pedro, no sabemos nada. ¿Y en Colombia? En Colombia, honestamente, en Navidad. Navidad, yo siento que le meten bastante. ¿Y en República Dominicana? Sí, en República Dominicana se celebran. Para, Melody, a ver, para mostrarnos eso de vuelta, perdón. ¿Podemos mostrar de vuelta? No, el anterior, el anterior, perdón, perdón, perdón. Ya todas, mira. Sí, sí. No, para mostrar el detalle, porque está bien, se esforzó, pero se podía haber esforzado un poquito más. ¿Pero qué más querés? ¿Qué más? Obviamente la idea es que asuste. No sé. ¿Qué quieres que se mueva el muñeco? ¿Qué quieres? Sí. No, tú quieres más pelo, quieres tú. Sí, un poquito más de pelo. Pero la idea es que se vea temeroso, no lindo. Sí, pero igual, no sé. Está medio, bueno, sigamos, a ver. La segunda, le doy un tres. ¿Cuánto te has gastado tú decorando tu casa? Cero. ¿Estás criticando? Cero. Bueno, pues estamos para eso. Les vamos a mostrar uno. Dale. Es, en mi opinión, el más original por ahora. Ah, bueno, bien. Porque quien dijo que Halloween era solo costado por las familias en las casas, ¿no? Ah, es verdad. Les voy a... Les voy a... Qué lindas plantas, me encanta ese rojo. Muy curioso. Ahí está el señor del camión, mira, mira, dice, ¿qué están haciendo? ¿Esta mudanza? Landscaping, landscaping. Ah. ¿Quién está haciendo cámara con Melody? ¿Quién está haciendo cámara contigo, Melody? Sí, creo que podemos... ¿Qué es ese? Ah, ese, mi amigo. ¿Qué es ese? Ese, te amamos, amigo. Gracias. Que diga hola, Ezequiel. Ese, saludar. Sí, sí, vamos. Dale, dale. No sé, van. Miren, acá tenemos a alguien colgando de arriba abajo. A ver. Sí, me gusta esa decoración. Sí, el esqueletico. Esa está buena, ¿eh? Eso parecía una ofrenda para la Pomba Gira. A nuestro amigo Leopiro lo vamos a saludar hoy. Eso me recuerda al Día de los Muertos. Ah, no te puedo creer... No, me encantó. Un aplauso para él. Ese sí ha estado lo máximo. Un aplauso para él. El de la construcción ha sido el mejor. De tanto que se demoran para terminar la construcción, obviamente, se ve que ese hombre se está trabajando overtime. Le paga un poquito de más. Sí. Ese me encantó, Melody. Está buenísimo. Ese está bueno. Mostremos detalles de ese, a ver. Anteojos de sol. Anteojos de sol. Ah, muy bien, bien. La facha, el sombrero, se puso como una bandana ahí abajo. Ah, viene como que tiene el plástico de atrás. Fijate, el plástico de atrás tiene todo el coso ahí que... Obviamente, la ropa protectiva para que no le vaya a dar el sol. Está muy bien logrado ese, ¿eh? Sí, ese me gustó. Está muy bien logrado. Ahora ya tenemos las campañas. ¿Danny tiene tele? Dani está bien. Ah, ah. Dani está viendo todo. Dani, lo que ustedes digan, sí es. Dani es televisión pura. Me encanta, sí. Porque el local de allá estaba vendiendo calabazas de Halloween, pero... Ah, sí. Pero es cortada. Yo nunca he hecho una calabaza en mi vida. Gracias a todos los que se van conectando, ¿eh? De todas partes del mundo, amigos. Qué linda. Algunos están en Lanús Oso. Dice, la máxima es Moria, dice. No se mientan, dice Pedro Tejedor. Además, esa es Charrúa, hablando de Susana. Le pegan un poquito. Pero dice que se hizo uruguaya, no pasa nada. ¿Susana es Charrúa? Es Charrúa, sí. ¿Sabés qué me gustaría que la gente nos escriba si en sus países celebran o no Halloween? Donde estén en toda América Latina, sí celebran. Acá nos decía que en Dominicana sí, en Colombia no. No, no, en Colombia se celebra Halloween, pero nosotros no decoramos. O sea, pues yo honestamente no sé qué... De pronto, o sea, pero yo no es que pase por Bogotá o Medellín y vea como... ¿Paraguay? Eh, no. No. Se hacen fiestas temáticas y demás, pero así decorar las calles no. Buenos Aires los bares. Buenos Aires los bares para sacar un poquito de plata. Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, para Melody, para un poquito para atrás porque no vimos bien, perdón. Melody. Sí, perdón. El anterior casa, sí, que nos fuimos. El juego de calamar, es verdad. ¿Sabes que estoy muy fuerte? Quit game. Ah, mirá. Ah, tienen como... Te están buscando. Te están buscando a vos. Ahí se parece a Brenda, ¿no? Está buscando a Brenda. Se ven muy bonitas, pero ahí parecen una Barbie. Sí, mira. Wow. Me gusta esta, ¿eh? Muy buen detalle ese, ¿eh? Pero eso no es del juego del calamar. ¿De dónde sacaste el juego del calamar? Eso, yo estoy muy del juego del calamar. No, por la camperita. Ay, tú sí estás disfrazado. De espantar. No, no. Yo voy a confesar algo. Yo este look, ahí seguimos con Melody. Melody está. Mientras voy contando. Ahora, 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 vuelve a Melody. No pasa nada. Estamos recorriendo. Escúchame. Yo, en realidad, este look, ¿qué me pasó? Yo quería invitar a Kevin Hart. ¿Tiene a Kevin Hart que hace dupla con The Rock? Sí, sí, sí. Que lo amo, lo amo. Pero lo amo a otro... O sea, soy fanático de él como de Messi. O sea, si estoy acá y lo veo, me puedo llegar a morir. Entonces, él tiene una campera que sale en 1.500 dólares. Sí. Una Adidas Gucci. Wow. Y era verde. Casina. Entonces, yo digo, me meto en Amazon y busco. Obviamente que no encontré ni la truth, nada. Ni la falsa, ni nada. Y me compré esta que sale 20 dólares similar. Y ahora es el juego del calamar. ¿Cuánto sale eso? ¿Por ahí 20 dólares? 30. 30. Esa cuesta mucho. Hagamos una apuesta. El que pierda, el más cercano, compra el almuerzo. ¿Vos qué dices? 30. 20. Yo digo 25. 35. Melody, por favor, ve a preguntar cuánto vale. Vamos a preguntar. Pero ya vamos a llévalas, llévalas. Ahora, 5 dólares. Y tenés todos los tamaños, colores, como quieras que te guste. Eso, ¿viste? Sí. Ojalá, si fueras con los hombres. ¿Es bueno para comida o medio comida? La calabaza es buenísima, muchísima vitamina A, muchísima fibra. A mí me gusta cuando me la, como que me la, no sopa, sino cuando me la hacen cremita. ¿Como puré? Sí, de resto me da un poquito de esquito. No lo van a ver. A ver, estamos en vivo, con Melody. ¿La calabaza grande cuántos salen? Ah, mira. 9.99. 9.99. La más grande. O sea, gané yo, gané yo, porque yo, listo, me gastan a más. Y nosotros, siendo los millonarios, porque queríamos, no, pago un tronco. Sí. Hay que pensar en la inflación de los precios de las cosas. Pero, amigo, ¿por qué dijimos 20? Nosotros muy sacados. Porque ya tengo la expectativa de esperar el peor precio. O sea, amigo. Hay también minis igual, mirá. A ver, las minis deben estar un dólar, nada, ¿cuánto? Centavos, seguro. Un dólar con 99. Escúchame, a la mini me encanta. A la mini, trae unos tres o cuatro minis, amiga. Ay, no, yo quiero una cuapuca. Para decorar el programa. Ahí dice, nos saluda Pedro, es techeira. Yo le dije tejedor, cualquiera. Pedro, nada de tejedor. Escúchame, nos van saludando. Hay mucha gente de todas partes del mundo que nos van saludando a través de nuestro chat aquí en D-Go, en el canal de D-Go. A ver, mostré. Tienen decoración también, mirá, me encanta. Estamos recorriendo la ciudad de Nueva York en vivo Halloween, pre-Halloween en realidad. Después se va a hacer un paray muy grande, muy grande en la zona de West, de la parte de Lower Manhattan, en la parte sur, donde todo el mundo se disfraza. Muy lindo. Ahí se pone mucha, le pone mucho. Van a ir a robots. Tenemos que ir. Van a ir al desfile de Halloween. Sí, yo voy a ir. ¿Cuándo es? Yo voy todos los años. El jueves. El 31. Bueno, el mismo día de Halloween, en la noche, siempre hay un desfile. ¿Qué día cae Halloween este? El jueves. El jueves. O sea, yo me voy a poner el disfraz el jueves y llego... De putita. Y llego así, tal cual. O sea, porque seguramente me va a ir bien. Escucha, me puedes ir al paray, amiga. Lo único que tienes que hacer es ir disfrazada. Y ya, o sea, me meto. Pero atrás, ¿cómo es? ¿Es una tanga? Lo que tengo un conflicto grande con eso, les voy a contar mi conflicto. Me voy a parar. Y resulta, pues, y acontece, que cuando yo me lo pongo, quiero que me quede tipo tanga. O sea, si voy a ser vagabunda, quiero ser vagabunda. Claro, claro, 100%. Como una bombacha. Ah, una bombachita, ahí, claro. Y a mí no me gusta así. ¿Cómo le dicen a Colombia a la bombacha? No sé qué es una bombacha. Es una tanga, es una ropa interior grandota. Ah, sí, como... Como un calzón gigante. Como un calzoncito. Se ve un poco raro atrás. Me conflicto un poco, la verdad. Ahí está Melody gozándonos. De ratón. Perdón. ¿Tiene la colita? Sí. Bien, me gusta. Escúchame, mirá, ahí estamos recorriendo un poquito más. ¿Esto qué zona es? Podemos repetir a la gente que viene a la ciudad de Nueva York y quiere recorrer Halloween, amiga Melody. Esta es la 82, no, perdón, 84 de Upper East. Perfecto. Upper East High. Perfecto, me encanta, ¿eh? Vos llegás a adornar en Paraguay tu casa así, al otro día no amanece nada. No, olvídate, en Argentina. El otro día no amanece nada. Imagínate si poníamos un esqueleto al otro día. El verdadero terror. Escúchame, Dani vive en el conurbano, que es la zona de la bajadora. Ay, mira. Ese es el que cuesta 40. Ese sale 40. Sí, ese sí. Muy bueno. Ese está bueno, Melody. Ese es grande, grande, baby, ¿eh? También pueden ir a Update, que es en las afueras de Nueva York, y van a hacer lo que se llama Pumpkin Picking. ¿Qué es? Que es como coleccionar calabazas en la granja. Ah, mirá qué lindo. Y se cobran por kilo. Ah, mirá qué bueno. Está bien, me gusta. ¿Cómo se llama? Hacen eso mucho también con manzana. Con apple picking, sí. Ah, y después te haces la tarta de manzana con esa tarta. Sí, puedes hacer la tarta. Bien. Ocar. Ay, no me gusta ese. Es el de Tim Burton, me parece, ¿no? Sí, sí. La película. Pobrecito, un perrito. Pobrecito. Me encanta, le pasa un montón de esqueletos humanos. Me encanta el perrito. Ahí me va. Hacemos el último ahí, Melody. Para mí el mejor fue el del constructor, ¿eh? Para mí fue el del constructor. Sí, el de la construcción fue mi favorito. Sí, para mí también. Mirá. A ver, vamos al último. Acá hay uno que es muy original. El señor dice, ¿dónde está? La bandera de Estados Unidos. La bandera de la original, mirá. Sí, sí, sí. De los United States, porque se viene la votación, dando ahí malo trampa, malo trampa. A ver. Ah, desde el balcón. Ah, desde el balcón, mirá. Claro. Las calaveras desde el balcón. Se prendió la luz de allá. ¿Vos sabés cómo se llama ese balconcito? ¿Cómo? Juliette Balcone. Ah, Juliette Balcone. Sí, de Juliette, de... Claro. De Juliette. Ah, sí, 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 de la... Juliette y, ¿cómo era? Y Romeo. Romeo y Juliette. Juliette Balcone. Qué bruta que sos. ¿No te acuerdas de Romeo y Juliette? Vos, bruta que no sabías cómo se llama esto. No. En Colombia yo tengo... Qué bruta que sos. En Colombia yo tengo cuatro... Juliette Balcone. ¿Cuántos es Juliette Balcone? Cuatro Balcone. You are the rich. The rich girl. Yeah. Ron en hablar de inglés es lo más, chicos. Sí, baby. No, no, no. Yo ya lo escuché con lo de las light pizza. Ey, no, pero... Él se defiende, él se defiende. The cheese, the cheese. La ganadora de hoy, me parece. La ganadora de hoy. El aplauso para esa casa ganadora. Yeah. Wow. A mí me pareció que el ganador fue la construcción. La construcción, para mí me gustó más, pero... Yo digo que la construcción... O sea, esto está increíble por la construcción. Pero está mucha producción esta, amiga. Pero sí, sí, sí. Siento que la construcción es un toque muy chivo. Era más original. Es un poquito más original. Tuvo. Amigos... Le pusieron mucha voz. Sí, a esta le pusieron mucho. Melody, gracias, amiga. Vamos a ir recorriendo la ciudad de Nueva York pronto. Gracias, Melody. No, de nada. Vamos, amiga. Un aplauso para Melody. ¡Bravo! ¡Bravo!